de la mañana con 57 minutos y recibimos como siempre con muchísimo gusto a nuestra compañera Aislet Lira con el pronóstico del tiempo. Aislet, buenos días. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días, buenos días para todo el auditorio. Se prevé que refresque el ambiente para los próximos días en gran parte del país, así que ya el calor empieza a descender un poquito. Bueno, un respiro después de esta semana tan calurosa que tuvimos. Así es, Carla, además ya se prevé un potencial de lluvias importantes para gran parte de nuestro territorio. Muy bien, adelante con esto. Vamos con la información del clima, como ya lo comentábamos, una onda de calor seguirá afectando con altas temperaturas el centro y sur mexicano, sin embargo, la formación de un canal de baja presión, como lo puede ver en pantalla al interior de nuestro país. Va a favorecer que el ambiente se refresque un poco para los próximos días a partir de este viernes. Además, esto en combinación con el sistema frontal número 53 y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México va a favorecer el potencial de lluvias, así como también un ambiente frío por las mañanas y rachas de viento que superen los 50 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, para el sur de Veracruz, en Tabasco, y también para el Istmo y Golfo de Teguantepec. Para este viernes, incrementa el potencial de lluvias para el centro de nuestro país. La Ciudad de México presentará el día de hoy una mañana con cielo soleado y despejado, nublados importantes para después del mediodía, con potencial de tormentas con actividad eléctrica, temperatura máxima de 27 grados, prevalece un ambiente cálido con una mínima de 13 grados centígrados. Para mañana sábado, mejorando condiciones con un cielo totalmente soleado y despejado, temperatura máxima de 27 grados centígrados, una mínima de 14 y para el domingo se prevé un incremento en el potencial de precipitaciones con un cielo parcialmente cubierto y actividad eléctrica con intervalos de chubascos por la tarde, con una temperatura máxima de 28 grados centígrados. El Estado de México también el día de hoy registrará un potencial importante de tormentas y para el resto del fin de semana, sábado y domingo, un cielo mayormente cubierto con intervalos de chubascos con actividad eléctrica y posibles granizadas, temperatura máxima para hoy de 23 a 24 grados centígrados, incremento para el día de mañana máxima de 25 y se mantiene el termómetro entre los 24 y los 25 grados para el día domingo. El Estado de Hidalgo presentará un cielo parcialmente cubierto el día de hoy con temperatura máxima de 21 grados, descenso de temperatura principalmente por la mañana con una mínima de 9 grados centígrados, el fin de semana se mantendrán nublados importantes máxima de 26 a 27 grados centígrados y valores mínimos de 12 grados. En el Estado de Puebla también incrementa el potencial de precipitaciones para este viernes por la tarde con un cielo parcialmente cubierto, soleado y despejado por la mañana con bruma a lo largo del día, máxima de 27 grados para sábado y domingo se mantiene el termómetro en 27 grados con ambiente cálido, sin embargo, nubosidad incrementando por las tardes con precipitaciones importantes que pueden presentar actividad eléctrica y también caída de granizo. Aquí en nuestro Estado de Tlaxcala tendremos un viernes con el cielo parcialmente nublado, una mañana con cielo soleado y despejado con bruma a lo largo de este día, un ambiente cálido con máxima de 26 grados centígrados, el fin de semana el termómetro se estará manteniendo en una máxima de 27 grados con cielo mayormente cubierto y tormentas puntuales fuertes a partir del día de hoy, algunas ligeras lloviznas para mañana sábado y para el domingo nuevamente lluvias con actividad eléctrica y se prevé que para el resto de la semana se mantenga este potencial de lluvias. Vamos a hacer una muy breve pausa y continuamos con más información en Ahora Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.